La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más de haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Y llegó mi cumbia! ¡Hasta Verónica! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.